Hoy me encuentro al norte de Panamá, en un poblado lleno de historia, belleza natural y sabor caribeño. Conozcamos Portobelo. Este video llega gracias a Cooperativa de Transporte Acuático Santiago de la Gloria, recorridos por la bahía de Portobelo, manglares y playas. Ven a vivir la experiencia Portobelo. Para mayor información, búscanos en redes sociales o contáctanos a los números que aparecen en pantalla. Ubicado al norte del Istmo de Panamá, Portobelo es un puerto natural y poblado de la provincia de Colón. Fue una de las poblaciones más importantes de América durante la época colonial. Aparte, cuenta con hermosas playas que, sumado a su valor histórico y cultural, hacen de Portobelo un sitio con atractivo turístico sin igual. Correcto, aparte de la playa, Portobelo tiene historia. Entiendes, esto es una ciudad que fue fundada en 1597 por Francisco Valverde y Mercado. Entonces, aparte de las playas, tenemos los fuertes, está el fuerte Santiago de la Gloria, donde nos encontramos en estos momentos, que fue fundada en 1753. También está el primer fuerte de Portobelo, que se llama Santiago el Viejo. Ese fue el primer fuerte, que tenía un estilo medieval. Entonces, en el fuerte que nos encontramos, en el Santiago de la Gloria, tiene un estilo neoclásico, más estilizado, para mejor defensa de la bahía de Portobelo. Del otro lado de la bahía, está el fuerte San Fernando, San Fernandito y la batería del Vigía, que hacían el conjunto de batería para defender la bahía. En el tiempo de la colonia española, de donde llegaban los barcos, atrás del oro y la plata que salían del Perú. De aquí era que reposaba todos esos tesoros, en el edificio de la Real Aduano Contaduría, que está en el centro del pueblo. También está la iglesia del siglo XVI y la del siglo XVII, la del siglo XVI que se llama San Juan de Dios, y la del siglo XVII se llama San Felipe de Portobelo, que son las dos iglesias que tenemos aquí en el centro del pueblo. Esta fue una de las primeras ciudades de la República de Panamá. Vamos a decir, aquí todo empezó en Portobelo, para decirlo así en pocas palabras, todo empezó en Portobelo. Como es el canal de Panamá importante en estos momentos, Portobelo fue lo más importante en la época de los españoles, y todavía son muy importantes, así que los invito, y los exhorto que nos visiten, para que la pasemos chévere. Entre sus tradiciones y costumbres, Portobelo guarda un patrimonio de la humanidad. Declarada por la UNESCO en el 2018, el baile Congo tiene una gran representación. La tradición Congo para Portobelo representa la burla que le hacían los esclavos a los españoles. En la historia, los españoles maltrataban a los negros, a los esclavos. Y llegó una época en que los esclavos ya se independizaron de los españoles, y entonces decidieron las mujeres ponerse las faldas de colores, todo de colores. Los congos se ponen la ropa al revés, que era la burla hacia los españoles, celebrando que ya se habían independizado de los españoles. Cada dos años se celebra el Festival de Diablo, el Festival de la Pollera también, y entonces, como cayó la pandemia, no se pudo realizar el año pasado el Festival de la Pollera. Eso es lo que estamos celebrando virtualmente este año. Yo les invito a que vengan a Portobelo a ver su cultura, a ver su gastronomía, para que vengan y conozcan cuáles son las tradiciones de Portobelo. El aeroplano quiere volar, el aeroplano quiere volar, el aeroplano de tu mamá, el aeroplano quiere volar, el aeroplano quiere volar, el aeroplano quiere volar. Bien, y nos encontramos casi ya en la parte final de nuestra travesía, ha sido un viaje bastante interesante, muy histórico, y en este momento me encuentro con Miguel, quien es el que nos va a llevar a hacer todos estos tours espectaculares que tiene la cooperativa de Santiago de la Gloria. Lo que hacemos aquí en la entrada de este río de agua clara es venir a ver lo que es la vegetación, de que puedan disfrutar de las diversas especies de aves, también ver caimanes o cocodrilos, como muchos le llaman, es lo que hacemos aquí. Muchas personas vienen a este lugar para relajarse y disfrutar de un momento agradable, un momento en el cual ellos puedan ver parte de la naturaleza, y así que muchos de ellos piden este servicio para poder ver, saben que hay amantes de lo que es el color de la naturaleza, vienen a tomar fotos, en cuanto a los animales, los monos, las garzas, diversos tipos, aunque como decimos nosotros, ya es cuestión de suerte que muchos puedan encontrar todas esas clases de animales al mismo tiempo, y pues es lo que ofrecemos aquí dentro. Y bien, se nos incorpora Virginia Castillo a nuestra travesía, que de hecho es la presidencia de la cooperativa Santiago de la Gloria de Portobelo, que gracias a ellos ha sido posible hacer este video. Virginia, bienvenida, y ante todo muchas gracias por habernos invitado a esta travesía tan interesante. Las cámaras son tuyas. Muchas gracias Sebastián. Sí, como bien lo dijiste, estamos en lo que es la cooperativa Santiago de la Gloria, cooperativa de lancheros, tenemos 27 embarcaciones de igual manera, que prestamos el servicio a diferentes destinos turísticos, entre ellos tenemos lo que son las travesías por los manglares, recorrido por la bahía. De igual manera tenemos los fuertes, los diferentes fuertes, ya como bien los vimos, tenemos Santiago de la Gloria, San Jerónimo, San Fernando, San Fernandito, y las respectivas casas vigías, al igual que la Real Aduana. Y de igual manera hacemos tour por las playas, hacemos paradas en las playas, hacemos pesca deportiva, buceo, snorkel, y estamos a su disposición para los servicios, cuando ustedes deseen, con nosotros con mucho gusto, los estaremos esperando acá en Portobelo, en la cooperativa Transporte Acuático Santiago de la Gloria. Y bien Sebastián, te invito a que vayamos a Isla Drey, a que conozcamos un poquito más de esta isla, con una rica historia, lo que es el corsario Francis Drey. El corsario inglés más famoso del siglo XVI, Francis Drake, protegido de la reina Elizabeth I de Inglaterra, y a su vez con un alto precio por su cabeza, impuesto por Felipe II de España. La leyenda cuenta que en 1596, enfermó de disentería, Drake, incapaz de regresar a Inglaterra, consciente de su destino, esperó la muerte en su barco, y que sus restos fueron arrojados al mar. No se sabe el punto exacto donde podría estar su cuerpo. Algunos dicen que fue arrojado en alta mar, otro que sus restos yacen cerca de la costa de nombre de Dios, a 20 kilómetros de la de Portobelo. Sin embargo, la idea más popular que se difundió con el pasar de los años, es que Drake fue arrojado cerca de las costas de Portobelo, a los alrededores de la hoy bautizada como la Isla Drake. Y bien amigos, desde la emblemática Isla Drake, despedimos esta travesida. Quiero agradecer a los amigos de la cooperativa Santiago de la Gloria por haber hecho posible este video. Si quieren contactarlos y hacer una de sus tantas travesías, abajo en la descripción estoy dejando todos sus contactos y sus redes sociales, porque pueden conocer muchísimos lugares espectaculares de Colón. Quiero darles gracias también a ustedes por ver el video y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo. Este video llega gracias a Cooperativa de Transporte Acuático Santiago de la Gloria, recorridos por la bahía de Portobelo, manglares y playas. Ven a vivir la experiencia Portobelo. Para mayor información, búscanos en redes sociales o contáctanos a los números que aparecen en pantalla. ¡Gracias! Gracias.